Hola amigos, soy Cosmín de Libio Valencia y voy a hablar hoy sobre una postura de entre las posturas de pies, que muchos lo encuentran bastante intensa, bastante difícil, y eso es Utita Hastapadangusthasana. Bien, Utita Hastapadangusthasana, pierna adelante, cogiendo el dedo, bajando sobre la pierna, inhala arriba, pierna lateral, después adelante, exhalando, bajando sobre la pierna y después manteniendo cinco respiraciones con pierna recta. Es una postura que requiere un control de las bandas muy bueno y requiere un control de la respiración muy bueno. Y para hacer el trabajo más fácil aquí, hay que pensar que esa postura es muy semejante con las posturas que vende la familia del triángulo, ¿no? La postura de las piernas en el triángulo es la misma como aquí. Pues si será de hacer esa postura al suelo, será más o menos esa, ¿no? Y la variación lateral de esa postura a eso, es más o menos como el triángulo. Entonces, son más o menos las mismas reglas, solo que en lugar de tener el suelo abajo, pues tenemos el suelo en algún plano diagonal, decimos así. Entonces, inhalando, cogiendo el dedo gordo, aquí la pierna empuja hacia adelante, imagina que quieres estirar un suelo entre los pies. Haz la misma cosa que hacías al suelo. Después, la cadera va atrás, pero la pierna empuja adelante, contrafuerzas entre los dos, ¿no? Después, proyectando por la pierna, la gravedad, pero al mismo tiempo tope la cabeza arriba al techo. La mano tira la pierna en la articulación de la cadera, la pierna empuja hacia adelante. Una vez que tira la espalda, la postura está estable. Después, para bajar, igual, hay que aumentar todos esos aspectos. Conozco mucha gente que en lugar de bajar, tira la pierna para bajar menos. Es más fácil, la verdad, así, si uno tiene la capacidad, en las caderas, de tirar la pierna más arriba. Si no es posible, hay que tomar una banda fuerte e imagina Paschimottanasana. Misma conciencia, extiende bien la espalda, como en Paschimottanasana, y mantén lo que se puede. En el plan lateral, imagina Triconasana, estira la histeria entre los pies. La histeria está inexistente en ese plano, pero el espacio está ahí. Estira el espacio entre los dos pies. Tira con la mano, mueve el hombro abajo, empuja con la pierna, pero tira al mismo tiempo con la mano. Empuja con otra pierna abajo, tope la cabeza arriba y relaja la cara. Y después, la última variación de esa postura, cuando la pierna está adelante, cadera atrás, pierna adelante. Imagina de nuevo Triconasana, extiende la pierna. Udhyana, mulabanda, punto con la pierna, mueve la cadera atrás y mantén ahí. Los que practican arte marciales. Por ejemplo, me acuerdo cuando he practicado boxeo tailandés. Era un golpe que se hacía con la pierna, donde no tenías que golpear como cuando pegas un fútbol. Pero el movimiento era más o menos así. Entonces, es como mover la cadera atrás, mismo tiempo que estira la pierna hacia adelante. Y la fuerza venía de este contrafuerza que aparece en la pierna cuando haces eso. Es igual en esa postura. La cadera va atrás, pero pierna va hacia adelante. ¿Y cómo moveis la energía adelante o atrás? Con bandas. Mulabanda, para conectar con la parte baja del cuerpo y para eraizar, para conectar con la tierra. Udhyana, banda, para moverse por arriba, por adelante o por donde queráis. Udhyana, banda, para mover la pierna hacia adelante. Mulabanda, para enraizar. El drishti se utiliza para mover la energía. El drishti lo utilizáis para mover la energía donde queréis. El drishti está como el bullseye. Cuando tiráis darts, como se llaman esos tiros pequeñitos, es igual aquí. El enfoque, el drishti, va donde quieres mover la energía. Donde queréis mover la energía. Udhyana, banda, enraizando por el mulabanda y la postura sal. El kam, inhalando. Dve, exhalando, manteniendo cinco respiraciones ahí. Trini, inhalando. Chattvary, exhalando, manteniendo cinco respiraciones ahí. Pancha, inhalando. Chattvary, exhalando. Sabda, inhalando, manteniendo cinco respiraciones ahí. Exhalando. Gracias. 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 Gracias.